Hola, mi nombre es Daniela Calderón, monitora del Centro de Formación Municipal y hoy día vamos a hacer una preparación de pan de Pascua, ideal para estas fechas primero vamos a partir con la receta para que junten los materiales medio kilo 500 gramos de harina sin polvos de hornear, 250 gramos de mantequilla o margarina puede ser con o sin sal 250 gramos de azúcar granulada 4 huevos 200 gramos de chancaca 1 naranja, 1 taza de frutos secos a gusto 1 taza de fruta confitada 1 taza de pasas 1 taza de ron 3 cuartos de taza de agua que equivalen a 210 gramos 1 cucharada de polvos de hornear 1 cucharadita de canela 1 cucharadita de nuez moscada 1 cucharadita de clavo de olor, 1 cucharadita de anís en polvo y 1 cucharada de esencia de vainilla bien cuando tengamos todos los materiales listos la primera parte que vamos a hacer es hacer una base de sabor que se prepara en una olla o en un sartén poniendo la chancaca puede ser completa o puede ser molida a esto le vamos a agregar los 3 cuartos de taza de agua que equivalen aproximadamente a 210 gramos el agua es el único líquido que podemos medir en gramos y en ml a esto le vamos a agregar ralladura o cascarita de una naranja si van a agregar la cascarita lo importante es que no les salga con la parte blanca de la naranja porque la parte blanca tiende a amargar un poco las preparaciones así que vamos a agregar o la pueden también rallar con un rallador es más fácil si su naranja es grande como la mía lo que tendrían que hacer es poner más o menos la mitad de la cáscara de naranja y si su naranja es más chiquitita ponen la mitad de la cáscara completa podrían reemplazar también si es que no tienen una naranja podrían reemplazarla por un limón ¿ya? a esta preparación le vamos a agregar todas las especias en este caso como vamos a hacer un pan artesanal no vamos a utilizar esencias químicas excepto la vainilla que la vamos a utilizar para neutralizar el sabor del huevo entonces vamos a poner una cucharada de canela en polvo una cucharadita de nuez moscada una cucharadita de anís y una cucharadita de clavo de olor si consideran que son muy fuertes los sabores pueden poner media cucharadita de cada uno luego de esto vamos a ir al fuego y vamos a comenzar a hacer una infusión a esto le vamos a agregar finalmente antes de irnos al fuego una cucharada de esencia de vainilla grande bien grande ahí listo y vamos al fuego a generar una infusión a llama baja porque si la dejamos a llama alta se nos va a quemar la chancaca así que tiene que ser bajita bien y aquí vamos a mezclar hasta que el polvo de todas las especias que nosotros integramos vaya desapareciendo lo importante en el caso de que vamos a utilizar especias en polvo especias molidas y no esencias químicas es que el pan va a tener un sabor totalmente distinto al que estamos acostumbrados a consumir de supermercado es un pan 100% artesanal no va a tener ningún aditivo ningún conservante químico así que el sabor va a ser muy diferente al que ustedes están acostumbrados de hecho muchas personas dicen no a mi no me gusta el pan de pascua es porque no le gusta el sabor de las esencias del pan de pascua pero si prueban un pan hecho de forma 100% artesanal les cambia muchas veces la opinión bien aquí vamos a dejar bajito esto para que se empiece a desarmar la la chancaca entonces acá va a soltar el sabor de la cascarita de naranja y de todas las especias que le puse bien una vez que esto hierva ya es fácil de terminar de disolver la chancaca pueden rayar la chancaca o incluso podrían comprar panela la panela es prácticamente lo mismo que la chancaca y la ventaja que hay es que con los inmigrantes que han empezado a llegar a nuestro país se masificó y la venden molida entonces es mucho más fácil trabajarla cualquiera de las dos opciones les va a servir bien ven que de a poco va a empezar a desaparecer todo el polvo que tienen las especias entonces una vez que esto esté disuelto lo único que vamos a hacer es retirar la cáscara de naranja si ustedes la rayaron no es necesario retirarla la pueden dejar y si les gusta mucho la naranja incluso podrían picarla más chiquitita y la dejan también en el en la preparación así tienen que irla moviendo no pueden dejar de moverla porque si la dejan de mover se les va a quemar como recomendación si pueden compren tazas medidoras y cucharas medidoras les van a servir para cualquier preparación y son super económicas independiente de si compran metálicas de losa plásticas todas tienen las mismas medidas y son bastante económicas así que las pueden conseguir en cualquier tienda de repostería supermercado en las tiendas de productos asiáticos ya miren empezó a hervir y van a empezar a ver que van a salir estas burbujas cuando empiecen a sacar esas burbujas va a empezar a reducir entonces tenemos que estar moviendo para que no se nos pegue y no se forme un caramelo porque no queremos un caramelo muy bien ahí tienen que irla cuidando y de a poquito esto va a empezar a evaporar agua y a concentrar los sabores de todo lo que nosotros le pudimos porque no tiene que estar muy fuerte porque si está muy fuerte se van a evaporar todos los olorcitos que tienen las especias ya lo vamos a dejar acá bien bajito y vamos a seguir con la segunda parte de la receta listo para la segunda parte de la receta vamos a necesitar tener macerado idealmente este paso hay que hacerlo unas 12 horas antes idealmente entonces tienen que poner en un bol la fruta confitada las frutas secas las frutas secas son a gusto de ustedes pueden poner solo nueces o nueces y almendras eso es a gusto personal y las pasas ya si a ustedes solo les gusta con frutas secas reemplazan lo que nosotros vamos a poner de fruta confitada por frutos secos o al revés si les gusta solo con fruta confitada y no les gustan los frutos secos reemplazan la otra parte ya lo importante es que la receta en completa tenga las dos tazas y media a esto le vamos a agregar el ron y le vamos a agregar el jugo de la naranja de nuevo si la naranja es grande como la mía ustedes lo que van a hacer es agregar solo la mitad del jugo y si la naranja es pequeñita ustedes lo que van a hacer es agregar el jugo listo y esto lo vamos a mezclar ya esto lo mezclamos lo vamos a dejar tapado idealmente por unas 12 horas es decir este paso ustedes tendrían que hacerlo 12 horas antes lo pueden hacer el día antes en la noche lo dejan tapado con un papel de plástico o con una tapa de olla o si su fuente tiene tapa mucho mejor la dejan ahí macera en ese periodo que macera la fruta se va a empapar del ron y del jugo de naranja entonces al otro día va a estar mucho mejor para utilizarla porque nos ayuda a aportarle humedad y a conservar el pan de pascua bien ya entonces esto lo dejamos reposando y vamos a partir por la tercera parte de la receta que es donde vamos a incluir las grasas y los secos ya acá acá tengo 250 gramos de mantequilla o margarina cualquiera de las dos que quieran poner y tengo 250 gramos de azúcar granulada azúcar de la que uno le pone al tecito no azúcar flor y ya esto lo vamos a tener que cremar es importante que lo cremen súper bien y no les queden grumos porque si les quedan grumos esos grumitos después explotan en el horno y van a hacer que su pan se deforme ya y no queremos que el pan quede deforme entonces de a poquito y con calma batimos ya voy a desarmar un poquito la mantequilla lo ideal es que esté a temperatura ambiente pero no congelada ni tampoco pomada y Y ya está. Van a empezar a ver como pelotitas, eso significa que se están integrando las dos. Ahí aún falta, mucha gente solo bate hasta aquí. No, necesitamos hasta que espume, quede como una esponjita. Ya, va tan bien. Y ocupen un bol grande porque a mí se me ha escapado harto del bol. Entonces vamos a ir bajando. A medida que vayan batiendo, siempre vayan reorganizando las mezclas. No importa si su batidora es planetaria. Planetaria es la típica batidora que tiene un globo que gira. Incluso en esas batidoras uno tiene que ayudar a la mezcla y bajarla. Ya, cuando lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es empezar a integrar los huevos. Y que es como un arenado fino. Voy a pasar el pañito. Ya, que es como un arenado. Entonces ahora vamos a empezar a integrar los huevitos de a uno. Ya, pongo un huevo. Integro el huevo. Tengo que mirar la mezcla y no saber dónde está el huevo y dónde está la mantequilla y el azúcar. Y ahí recién voy a integrar el otro porque si no, las materias grasas quedan cargadas hacia un lado. Entonces pongo el otro huevito. El tercer huevo. Importante. El huevo siempre o lo quiebran en la mesa o lo quiebran afuera en un pocillo. Y ahí nos queda el último huevo. Si se fijan, la mezcla ha ido cambiando la textura que tiene. Empezamos con una mezcla súper sólida. Y ahora ya estamos con una mezcla cremosa. Una vez integrados todos los huevos, vamos a bajar de nuevo toda la mezcla. Y vamos a incorporar los secos. Pero antes de incorporar los secos, vamos a revisar cómo está nuestra chancaca. Bien, vamos a mirar la chancaca y está súper bien. Miren, si se fijan, redujo harto y ya no hay bolitas de chancaca completas. Así que ahora solo la apagan. Y lo ideal es dejarla reposar un par de minutitos antes de integrarla a la mezcla final. Ya, vamos a repasar la receta para poder terminar de armar el pancito de Pascua. Entonces, la receta contiene... 250 gramos de mantequilla, medio kilo de harina sin polvos, 250 gramos de azúcar, 4 huevos, 200 gramos de chancaca, una naranja, una taza de mix de frutos secos, una taza de fruta confitada, media taza de pasas, media taza de ron, 3 cuartos de taza de agua, una cucharada de polvos de hornear, una cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de clavo de olor, media cucharadita de anís en polvo y una cucharada de esencia de vainilla. Recuerden que las especias pueden aumentar entre una cucharada y media cucharada. La que a usted le guste, cucharadita, perdón. Ya, teniendo integrada toda nuestra materia grasa con el azúcar, vamos a empezar a incorporarle los secos que son la harina en este caso. A la harina, es harina todo uso, harina sin polvos de hornear. Le vamos a agregar una cucharadita, una cucharada grandota de polvos de hornear. Ahí. Yo les recomiendo siempre que cuando vayan a trabajar con preparaciones de repostería, compren harina sin polvos. Y a ustedes le vayan agregando el polvo de hornear, porque de esa forma podemos controlar la cantidad de polvos de hornear que tiene la receta. Sin embargo, si lo hacemos directamente con harina con polvos, no podemos controlarla. Ya. Comenzamos entonces a integrar. ¿Cómo integro? Voy a integrar en unas tres partes, es decir, pongo un tercio, integro, y luego, recién cuando esto yo ya lo vaya unificando, pongo el otro tercio. No pongo todo al tiro para evitar que se me formen grumos. Entonces pongo el otro tercio, vuelvo a integrar. En este caso no es necesario integrar con movimientos envolventes, porque no necesitamos que quede tan espumoso. El pan de Pascua tiende a ser denso. ¿Ya? Y recién ahora integro el último tercio de harina. No integro todo junto para evitar que se me formen grumos. Una vez que yo tenga esto listo, voy a comenzar a integrar los otros ingredientes. ¿Ya? Cuando ya estemos en este punto, como nos falta poquito, vamos a poner el horno a precalentar. El horno tiene que estar a 180 grados y vamos a precalentarlo por alrededor de 10 minutos. Depende de la potencia que tenga su horno. Ya, entonces, vamos a prenderlo. Y vamos a poner a unos 180 grados más o menos. Si su horno no tiene para medir la temperatura, tienen que ponerlo a una temperatura media. Ya, llama media. Y no le pongan grill, porque si le ponen el grill se va a quemar. Una vez que tengamos así la mezcla, vamos a integrar la chancaca. A la chancaca le pueden retirar o no la cascarita de naranja, eso ya es a gusto. Yo voy a intentar dejarla afuera. Entonces, integro toda la chancaca. La miel que hice con la chancaca. Y la vamos a integrar con cuidado, porque la mía está caliente. Ustedes pueden dejarla incluso helar y va a servir igual. Es decir, el paso 1 y el paso 2, ustedes podrían hacerlo el día antes y al otro día armar su pancito. Cuando dejan macerando la fruta, ustedes pueden hacer esta miel que se hace con la chancaca. Ya, entonces van a unificar. Si se fijan, tiene harto color. Como dato, si ustedes, este pan, finalmente cuando sale del horno, tiene un color café claro. Si a ustedes les gusta que el pan quede café oscuro, oscuro, podrían ponerle una cucharada de cacao o unas dos cucharaditas de café soluble, del café en polvo que venden en los supermercados. No va a afectar en el sabor final, porque es muy poquito en relación a la harina. Así que no va a tener incidencia en el sabor. Pueden agregarlo y les va a quedar súper oscurito el pan, porque hay personas a las que les gusta el pan oscuro y hay personas a las que les gusta más clarito. Entonces, si lo hacen así como lo estoy preparando yo, va a tener un color café claro. Y si le ponen el poquito de chocolate o el poquito de café, van a tenerlo más café oscuro. Ya, a esto ahora le vamos a agregar la fruta. Pero lo importante de la fruta es que se la vamos a agregar sin el líquido. O sea, vamos a tratar de ir escurriendo el líquido y la vamos a incorporar. Si se pasa un poquito, no pasa nada. No hay problema. Lo importante es que la mayor parte del líquido quede en la... en la pailita. Ya. Ahí, sacan toda su fruta. La incorporan. Y ya ahora vamos a terminar de... agregarla a la mezcla. Es una mezcla densa. No es una mezcla aireada porque no estamos haciendo un queque. Antiguamente el pan se hacía con levadura, así que se amasaba. Con los años se fue modificando la receta para poder adaptarla. Y se terminó en una receta que lleva polvos de hornear. Que si bien es una especie de queque, es mucho más denso que el queque que nosotros estamos acostumbrados a comer. Listo. Tenemos lista nuestra preparación. Huele súper rico. ¡Ay! Y ahora solamente les queda pasarla a los moldes. Esta receta rinde alrededor de tres moldes de medio kilo o un molde de kilo y uno de medio. Hoy día vamos a hacer tres de medio kilo, pero ustedes la pueden dividir como les acomode. Ya. Entonces, necesitamos... Pueden tener moldes metálicos o moldes de papel. En este caso yo voy a ocupar de papel. Ya. Así que vamos a empezar a... Porcionarla. La pueden pesar. Yo lo voy a hacer tratando de hacerlo equivalente en los tres moldes. Pero pueden pesarlo en una pese. Sobre todo si lo van a vender. Si lo van a vender, es importante que si ustedes quieren hacer un pan que al final pese un kilo, tienen que hacer en batido en el molde un kilo cien. Si ustedes quieren que el molde, el pan pese medio kilo, tendrían que poner en el molde un batido de 550 gramos. ¿Por qué? Porque al meterlo al horno, este batido va a tener un proceso de deshidratación. Entonces va a perder alrededor de 70 gramos, 50 gramos y ahí vamos a compensar con el batido extra que le ponemos. Por cada medio kilo pierde alrededor de 50, 70 gramos. Esta preparación da un poquito más de un kilo y medio. También va a depender de si ustedes solo utilizaron fruta confitada o si utilizan frutos secos. Las equivalencias de frutos las pueden reemplazar a su gusto. Si a ustedes no les gusta ni la fruta confitada ni la fruta seca, podrían poner incluso chip de chocolate. Lo ideal es que lleve alguna fruta y si no ya llevaría solo el quequito, pero ahí sí bajaría la cantidad de masa. Lo van a ordenar un poco, solo para que no crezca como un volcán. Lo organizan un poquito. Y luego lo vamos a llevar al horno. Y acuérdense, tenía que estar precalentado. Ahora lo vamos a poner en una latita. Importante este paso, cuando ustedes lo vayan a hornear, los panes no pueden estar muy pegados entre sí. Porque es un batido muy denso. Entonces, ¿qué pasa si ustedes los dejan así? Y si ustedes los dejan así pegados, no sé, si aquí quisieran poner seis panes, los panes no se van a cocinar en los contornos. En estas partes no se van a cocinar. Porque el batido es muy denso. Entonces necesitamos que dentro del horno, el aire pase por todas las partes que está el molde. Y ahí nos vamos a asegurar de que realmente se cocine todo como corresponde. ¿Ya? Así que nos vamos al horno. Ya, si ustedes se fijaron, yo lo puse al medio. Al medio del horno, porque necesitamos que le ingrese calor por arriba y por abajo. Independiente de que su horno no tenga calor arriba y abajo, el ponerlo en la bandeja del medio nos va a ayudar a que el calor circule. Entonces va a ser mucho más fácil que se cocine por arriba y por abajo. ¿Bien? Bueno, como no tenemos la hora para esperar, yo ya me adelanté un poquito y traje un pancito listo. Así que les voy a mostrar cómo queda. El pancito, ustedes cuando lo saquen después de una hora, van a tener este pan de Pascua. ¿Para qué vamos a utilizar entonces el líquido que nos quedó de la fruta macerada? Bueno, el líquido lo vamos a utilizar para sellar el pan. Sellar el pan nos va a ayudar a dos cosas. A que mantenga la humedad y a que el pan dure más tiempo en buen estado. Porque acuérdense que al principio yo les dije que este pan es un pan artesanal que no lleva preservantes artificiales, conservantes, no lleva nada artificial. Entonces, esto nos va a ayudar a que prolongue su tiempo de vida óptima y nos va a ayudar a que se mantenga un pan húmedo. Sin necesidad de que llegue a ser remojado, pero sí va a ser un pancito húmedo. ¿Ya? Entonces, el correcto remojo de la fruta, el correcto punto en la miel que hicimos con la chancaca, más este sellado, nos va a aportar una humedad al pancito. ¿Cómo lo hago? Cuando el pan esté recién salido del horno, mientras está caliente, ustedes lo van a ir pincelando. Entonces, el pancito va a ir absorbiendo todo este licor con este juguito de naranja. ¿Ya? Esperan que se seque, que se absorba esta cantidad de jugo y vuelven a pincelar. Unas dos o tres veces es suficiente para que su pan quede perfectamente sellado. Lo pueden después envasar. ¿Cómo lo tienen que envasar? Tienen que esperar a que el pan esté totalmente frío. Para eso, tengo que asegurarme de que el pan esté al menos unas 12 horas en reposo. Si lo dejan menos de 12 horas, ustedes lo van a tocar por los contornos y van a decir, esto está helado. Pero en el centro, como es tan denso, aún sigue con calor. Entonces, 12 horas nos aseguramos. Posterior a esas 12 horas, lo pueden envasar en una bolsita de estas de papel celofán que venden para los panes de Pascua, pero tiene que estar sellada. Con unos ganchitos que venden y uno los cierra. También son súper económicos. O, si ustedes no quieren todavía ponerle la bolsita, pueden al usarlo. Y ahí lo guardan, porque si ustedes lo dejan así, tal cual, el pan se va a empezar a deshidratar. Y, por ende, se va a poner duro. Pero es básicamente por un proceso de deshidratación. Bien conservado, dura alrededor de tres semanas. ¿Ya? Así que lo vamos a partir. Si encuentro un cuchillito, para que vean cómo quedó por dentro. Bien, miren, para que vean es un pan blandito y bastante oscuro. Yo dejé la fruta entera, pero si a ustedes les gusta la fruta picada, pueden picarlas. No incide en el sabor final del pan, solamente en la presentación. Si la fruta picada absorbe un poquito más de jugo. Así que si les falta del macerado, podrían volver a mezclar un poquito de ron o de coñac, si les gusta el coñac, con jugo de naranja y pueden volver a macerar el pan. Espero que les haya gustado. Los dejo invitados a que revisen la página de la Municipalidad de Wynn, donde hay esta y más recetas. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.